Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta casita de 5 dormitorios, 3 baños, mira que nice este vecindario aquí en 399 mil este es el modelo obviamente y está mueblado, no todas son así pero quiero que la veas este es el cuarto número 1 mira que chévere con su baño este es el comedor mira que nice este sería el segundo dormitorio o sea tiene 2 master bedrooms wow, que nice vamos a verla este es el dormitorio número 2 esa es tu piscina vamos a ver la cocina mira que linda tiene lavadora y secadora garaje doble este es el dormitorio número 3 el baño tercer baño tercer baño este es 3 bathrooms o 4 bathrooms 4 bathrooms perdón 5 dormitorios 4 baños aquí tienes un pequeño family bien chévere aquí tienes otro dormitorio mira que nice tienes otro baño y el último dormitorio mira que chévere está esto aquí bueno familia si tienes preguntas llámame 407-218-9834 soy Joe Rivera Profiles en Chineso Realty aquí para ayudarte aquí para ayudarte esto es es bastero aquí para ayudar Gracias.